No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Javier Villacorta. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Bien, bien, gracias. Javier, vamos a hablar de varios temas, pero sobre todo quiero que me des tu opinión sobre lo que está pasando, el apartheid lingüístico, el apartheid cultural, el genocidio cultural que los nacionalistas están haciendo sobre todo lo que es España en Cataluña y sobre todo las escuelas catalanas que se han convertido en un auténtico estercolero al servicio del nacionalsocialismo, al servicio del adoctrinamiento. Bueno, pues desgraciadamente esto no es nada nuevo, esto es algo que se veía venir desde hace muchos años. Esto es como aquel delincuente que delinque y nunca es detenido y cuando es detenido nunca se le castiga, pues al final va a más, los delitos que comete van a más y llegan hasta extremos como el que has estado contando, hasta extremos en el que se practica apartheids o se practica persecuciones incluso contra niños. O sea, la locura absoluta instalada cuando el haberlo hecho antes no ha tenido consecuencias.